bueno mi gente nos vamos la cg racing la que ponen los viajeros nerviosos es que yo no estoy fuerte que ni mencionar los nombres un tay rap, un tay bocarilla, un tay alley que le pusieron de que hay tsunami un rezoi, jeje, en la esquina chico y los moni moni, moni, ya estaba ahí toda hora afuera, ahora está oscuro vamos a ver qué pasa sigue sacando dedos, hey jugaste, está buscando pasar la pareja bueno, ya nos vamos mi gente, la ultima de hoy día 1, 2, 3, 5, 8, 9 el me dijo que iba a poner eso bueno Luis vamos, ¿yo? A punto de salir la categoría CRC, se volchó la tabla, Gineo voló, salió Ay Gualo, salió Caibín. En una goma le pasó Caibín por el ajo. Vamos a ver allá abajo. Veo a Caibín en el resort. Veo a Ay Gualo en el americano. Veo al clon. Veo al cholo. Veo al capo. Así que, cámara. Gracias, Gineo, nada más salió. Bueno, veo a Ay Gualo buscando a Caibín. Así que, cámara, para allá arriba siempre te pone así. Vamos a ver. Bueno, buque el resort para abajo, mecánico Martín R1. Atrás del americano, se cayó igual o casi, ¿no? Ese hombre tiene lo malo. Mecánica Martín, mecánica de eso. Mecánica Martín, ampliando la distancia a Caibín. Ampliando la distancia a Caibín. Bueno, el clon que se le pegó un poco a los americanos. Fue el tres misiles que trajo Martín hoy. Fue el tres misiles. Ay, 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 ay. El tres misiles, vaqueado el coño. El clon, que va pegado a Agualo. Bueno, quiere el clon pasarle por encima a Agualo. Tres tuipenes van a la puta Son tres tuipenes Busco gualo para abajo ahora Que frenada tiene clon allá Mecánica 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 La piña está ahí El cholo Y el campo El 314 Ahora me estoy echando Como el camarón echando para atrás Que pasa no sé Pero lo veo más para atrás Y igual si lo veo para adelante Bueno Pasa el campo La cuarta Daño chico y lomones Me la está haciendo la cámara La cuarta Hoy rato un poquito se oscura Cocho No te voy a hacer el campo ¿Quién está haciendo la cámara? ¿Quién está haciendo la cámara? ¿Quién está haciendo la cámara? Agrio, agrio, agrio Primera posición Maistín R1 con RZ Y Caibín El icon de tierra Que cuando clava las alas Y las uñas para adelante en esa bajada Se le pierda todo el mundo Queda poca vuelta Y se le está pegando igual Se le está pegando igual A Caibín Siete vueltas, faltan tres Calentó el motor de Ocarrillo Le puso el tubo No sé Pero veo que igual Le llegó Le llegó igual Ocho 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 Le manda bien Le manda bien Tiene la ventaja Tiene la ventaja de ganar el icon Pero igual es peligroso tenerlo atrás La Tiene segura 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 Buena carrera Buena carrera La Tiene segura La Tiene segura La Tiene segura La Tiene segura Vamos a ver Que llegue Caibín Esa es la que pesa 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 Que ganan Hay que goza Cuérdile La Beoma El Perú La Merced Hay una gente Que me fuga Para jur знаю el P Intenidos Que no se aburra de otro, que hay que irme a ver como loco, yo hago con lo mismo. Ay, 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 ay. Dice que bateaba una vez. Se cerró la llave. ¿Cómo fue? ¿Se cerró qué? La llave otra vez acá. ¿Y dónde está el tsunami? Ay, ay, ay. Un tornado. ¡Uey, uy! ¡Kaibin! ¡Mira para llave! Bueno. Dice a Kaibin que vino un tornado y se llevó el tsunami. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben, mi gente. Así pasó la CRT.